La Baja ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Para, para Zafra! ¡Y hacemos el dos contra uno de ayer! ¡Eso es! ¡Lo mismo que hoy! ¡Vamos! ¡Hay que saltar! ¡Eso es! ¡Apollo! ¡Viene ahora Zafra! ¡Viene al aire! ¡Venga, salimos! ¡Venga, chavales! ¡Que estamos acabando! ¡Llega línea de fondo! ¡Llega línea de fondo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí vamos! ¿De acuerdo? ¡Vale! ¡Sigue, sigue! ¡Hacia atrás! ¡Y allá achicamos!